Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes. Aries, la iniciativa que tú tomaste hace algún tiempo atrás sobre tu dinero o tus finanzas en tu estudio en el amor te dará resultados. No dejarás que otros tomen la rienda de tan importante aspecto de tu vida, invierte en ti, en tu apariencia, en tu salud, camina a diario, cuida tu salud y verás como la prosperidad llega a ti. Los problemas en el amor, en los estudios familiares se resuelven favorablemente y tus números de suerte son el 27, el 10 y el 5. Tauro, no tomes decisiones de dinero, de amor, de finanzas, cuando esté enfadada, estresada o confundida. Espera, date tiempo y consúltalo con personas que puedan ver las cosas más objetivamente. Cuenta con el apoyo y el respaldo de aquellos que te aman, que te aprecian. Busca la paz, la tranquilidad y en el amor hay sorpresa para ti. Tus números de suerte son el 45, el 38 y el 77. Geminist, la energía planetaria, alumbre el camino hacia la prosperidad. Tu iniciativa, tu iniciativa, en cuanto a decisiones en el amor, financiera, en tu estudio, ahora en diciembre, serán arriesgada. Pero con mucha aceptación, tus deseos de trabajar y salir adelante son fuertes. No abuses de tu cuerpo y toma tiempo para ti. Haz ejercicio, cuida tu salud, descansa. Y tus números de suerte son el 7, el 77 y el 38. Cáncer. En asuntos que tengan que ver con el amor, no te vas a limitar a esperar a que algo suceda y tomar la iniciativa. Tu vida social sigue activa. Esto favorece a el amor, a los estudios. Leo, no olvides cuidar de tu salud, con tu buena alimentación, ejercicios, pero también con un merecido descanso. Ahora en Navidad, no abuses de tu salud. Y tus números de suerte son el 20, el 45 y el 23. Leo, modera tu velocidad en todo lo que tú hagas. Tus deseos por terminar o llegar a tus metas se exaltan. Y tú estarás un tanto ansiosa. Y esto puede traerte retrasos al confrontarte con errores y equivocaciones. Hoy, atención, actúa con calma. Pero a la segura, no des margen a más lamentaciones. Si lo vas a hacer, hazlo. Decídete hoy, o sí o no. Y tus números de suerte son el 8, el 27 y el 77. Virgo, tu familia es lo más importante en estos momentos. Buscarás amigos que tengan el mismo pensar intelectual que tú y que compartan tus creencias espirituales. Tu fe se transforma para que nazca un nuevo ser y diferente. Desarrollas mayor confianza en todo lo que tú hagas, especialmente en el amor. Deja la timidez. Y ahora, en Navidad, ponte sexy, ponte seductora, ponte atractiva. Y tus números de suerte son el 31, el 7 y el 77. Libra, las actividades y el trabajo en grupo son muy beneficiosos e importantes para tu progreso sentimental. Y también en tu estudio. En diciembre, necesitas el apoyo de los demás y su cooperación para que puedas salir adelante. Tus facultades extrasensoriales se intensifican y podrás ver muchas cosas para que otros y en otros serán invisibles. Recuérdalo bien. Hoy es tu día para el amor. Mientras otros no ven, tú tendrás toda la capacidad de mirar hacia el infinito y crecer en amor y salud. Tus números de suerte son el 6, el 8 y el 22. Escorpión, los cambios que han surgido en tu vida traen gastos y tendrás que hacer muchas maniobras con el amor, con tu estudio y con el dinero. El cosmo te favorece a estimular a tu pareja, a tu familia, a cooperar y apoyarte en tus proyectos y planes. Si tú tienes algún problema legal o un pleito pendiente, estos se van a resolver a tu favor. Debes tener muy en cuenta, cuidarte tu salud y cuidarte en el amor. Te quieren engañar. Cuidadito. Y tus números de suerte son el 16, el 43 y el 50. Sagitario, tu imaginación no tiene límites. No dejes atrás tus sueños, pero piensa primero en lo que tú tienes que hacer para preparar una base sólida. Es importante que no vayas a caer en los extremos, ya sea en tus ejercicios diarios o en tu alimentación. Tu salud es muy importante. Cuídala, cuídala, que es un templo y en el amor, cuídate. Tus números de suerte son el 5, el 25 y el 77. Capricornio, no seas tímida. El secreto de tu éxito es que debes hacerte publicidad, darte a conocer por medio de tus múltiples talentos. Es importante estar atenta al momento preciso de socializar con las personas claves. Invierte en tu hogar, haciendo del mismo un lugar más agradable y sobre todo, ponte cómoda, ponte seductora, coqueta. Deja esa timidez y tus números de suerte son el 25, el 9 y el 77. Acuario, una persona ha llegado a ti, te ama en secreto. Muchos buscan tu compañía. Las actividades en grupos serán de mucha distracción, de mucho placer. En diciembre te sentirás independiente para hacer y obtener lo más que tú deseas, sin que nadie se cruce en tu camino. Es el momento de cambio. Llámalo, búscalo para que todo te salga bien en el amor. Y tus números de suerte son el 27, el 40 y el 10. Pisces, en el amor, el futuro se ve mucho mejor. Si has tenido problemas con tu pareja y todavía queda alguna llama ardiendo, este es el momento para reanimar esa relación. Hay romance en el ambiente. Llegó diciembre, aprovecha hoy, este momento para expresar tu cariño, tu comprensión a esa persona amada. Desde hoy llegó el verdadero, el que más te llega a tu alma, a tu corazón. Deja la timidez hoy, es tu día para llamarlo, para buscarlo y sobre todo para amarlo. Y tus números de suerte son el 2, el 11 y el 30. Recuerda entrar a mi canal de YouTube, José Canalda. ¿Te gustó este trabajo? Compártelo en tu Facebook, en tus redes sociales. Y hasta mañana, si Dios quiere.